el ejercicio es el ejercicio que viene a instalar como dar un golpe golpear y llevar el codo a dar un golpe en esta forma con, ya voy siguiendo asi no con codo con codo, en esta forma pero dando un golpe a ella, mira y ya cuando soltee, ya comienzo a hacer otras cosas, que va entonces ya asi, va, ya, va va, así, alla va, ya, va, ya agarre, usted ya, ya puede golpear izquierda, derecha, la otra y ya con eso usted ya está aprendiendo cuando viene el golpe yo ya, ya, pero yo no tengo miedo que, que me golpee porque ahí es la que me va golpeando y yo estoy saliendo y entro ok, ese es el ejercicio, no me va a quedar ahi para poder, mi movimiento solo me ayuda a ahí el boton de posas